Es que esto es como Mujer Casas de la Vida Real, pero sin homicidios, ni secuelos, ni golpes, y a nadie le han c*** los ojos. Son historias bonitas, pero reales de hombres y mujeres. Bienvenido a tu canal favorito. Hace cuatro meses que empezamos la temporada 7 de este canal. Y cuando estaba terminando las 6, te dije que quería hacer esta sección en la que tú me mandabas tu foto corriendo, tu foto favorita, y la historia de por qué esa foto era importante para ti. Todas las historias que llegaron, las recorté las fotos y las puse en este póster de aquí, que aquí estás viendo a más detalle. Luego, al final de cada video, te he estado leyendo las historias de una por una. A esta sección se nos ocurrió llamarle héroes reales. Y tú dirás, ¿por qué héroes? Si es nada más gente que corre, y ya. Y justo por eso, hoy quiero leerte la definición de héroe. Dice, Quintesencia significa Entonces, con esta definición, un héroe no necesariamente es una persona que le salva la vida a miles de personas, o en el caso de los corredores, un héroe no es solamente Kill and Hornet subiendo el Everest en dos semanas, o alguien corriendo en el maratón de sables o estas hazañas increíbles que son famosas y que nos inspiran. Un héroe también puede ser tú, también puedo ser yo que representamos los valores de correr, que son estos valores de perseverancia, trabajo duro, la familia, la salud. Y estas historias, cada una ha reflejado eso. Pero, todas las historias que mandaron en esta primer convocatoria, ya se acabaron. Así que, es momento de jubilar este póster y empezar a escribir una nueva serie de historias. Así que, si quieres participar, está bien fácil. De hoy, que es 5 de febrero, hasta el 20 de febrero, o sea, 15 días naturales, envía tu foto a este correo, holacorrefercorre.gmail.com Esa foto que a ti te gusta mucho, que captura lo que para ti es correr, y la historia de por qué esa foto es importante para ti, o en general tu historia corriendo. A lo mejor, tienes una historia y no tienes la foto que coadre con esa historia, pero tienes tu foto favorita. Ya me entendiste. Tu foto y el chisme. Incluso si participaste en la primera convocatoria, pero tienes otra historia, puedes volver a hacerlo, no pasa nada. Todas las historias son importantes y valiosas. Si de casualidad estás viendo este video después, no te preocupes, igual manda tu historia y se van a seguir leyendo. Simplemente las que envías del 5 al 20 de febrero son las que van a estar impresas en el póster del set de grabación. Por lo pronto, te voy a dejar todas las historias que hemos leído desde diciembre a enero. Ya hay un video anterior que recopila todas las de octubre a noviembre, pero hay varias. Y a veces, como están al final de los videos, se pueden traspapelar y no quiero que se pierdan, por eso las voy a juntar todas y te las dejo a continuación. Ramírez Héctor, o sea, Héctor Ramírez. Hola Fer, buen día. Buen día Héctor. Esta foto me gusta porque corro con mi hijo. Después del kilómetro 6 se lesionó el tobillo y lo espero y terminamos la carrera juntos. Si observas bien, somos como sombras hasta el correr. Saludos, ingeniero Héctor Ramírez. Oye, sí es cierto. Aquí está la foto, la estás viendo junto conmigo. Y parece, me imagino que tú eres el que está en la orilla, tu hijo es el que está a un lado, el de gorra verde. Y sí parece como si fuera la fotocopia uno del otro. Como si fuera tu hijo. Y qué padre que lo hayas esperado y lo hayas acompañado a la meta. Espero que ya se haya recuperado esta lesión mientras ves este video. Y qué bendición poder compartir lo que amas con tu familia. Así que Héctor, gracias por habernos compartido tu historia. Y saludos a ti y a tu hijo. Mimí al-ba-hu. ¿Qué dice? Esta foto representa lo siguiente. Los retos nos inspiran. Rompe el muro. Siento la esencia de la vida al hacer trail. Aquí río, me frustro, respiro, me agoto, me deleito y vivo intensamente. Esa libertad me motiva. Me desafía a superar el siguiente obstáculo. Aquí siempre vengo a romper el muro. Mi muro mental. Y esta es la foto de Mimí que se ve que está disfrutando muchísimo correr. Gracias por compartir nuestra historia, Mimí. Saludos, Ser. Saludos, Ricardo. Te envío mi foto para integrarla a tu mural. Y aunque no tiene una historia heroica, legendaria ni sobresaliente, te voy a contar solo para que tengas contexto, pero no necesitas integrarla en tu segmento corredor casos de la vida real si te resulta muy genérica. No te preocupes, Ricardo. Si te importa a ti, me importa a mí y nos importa a todos. Esta foto me gustó muchísimo porque corresponde a The San Francisco Marathon de 2018. Y la tomó mi primo Migue, poco después de cruzar la meta. También fue publicada por la cuenta oficial de Instagram de este maratón del año siguiente. No fue mi primer maratón, ni el último. Tampoco el de mi mejor tiempo, pero sí fue uno con mucha diversión y grandes momentos. Para este maratón, mis primos Migue, César y mi tía Juanita viajaron en su auto desde Los Ángeles, donde ellos viven hace unos 30 años, hasta el aeropuerto de San Francisco para recogerme cuando volé desde la Ciudad de México. Ese viernes y sábado previos al maratón, recorrimos parte de San Francisco. Nos levantamos de madrugada para ver la salida del sol desde las colinas del extremo norte del Golden Gate Bridge. Pude correr un 5K Shakeout Run, donde estuvo con invitado a Dean Carnaces. ¡Ay, qué envidia! ¿Quién es de mi estatura? Menos de 1.70. Ah, no sabía. Yo por las fotos que había visto de Dean Carnaces pensé que era mucho más alto. ¡Órale! Dean fue súper amable con todos y pude tomarme una foto con él. El domingo del maratón, lo mejor fue tener a mi familia levantándose de madrugada para recorrer caminando el Market Saint hasta llegar a la línea de salida en The Ferry Building, apoyándome en la ruta, moviéndose a diferentes puntos para recorrer la ciudad y finalmente esperándome en la meta con una Coca-Cola en botella de vidrio para recuperar mi energía. Momento que se ve reflejado en esta fotografía, donde la hoja metálica que sirve para mantener el calor quedó como si fuera una toga romana rodeando mi maltratado cuerpo. Este fue un maratón inolvidable para mí, especialmente por las vistas del Océano Pacífico, que se disfrutan después de cruzar de ida y vuelta por el Golden Gate Bridge, mientras aún te rodea la neblina de la bahía. That's it. Gracias por todo, Fer. Saludos. Y aquí está la foto de Ricardo antojándonos esa coquita que ya no puedo tomar. Pero es que la de vidrio es tan superior. Comenta aquí si tú también crees que la Coca de vidrio es superior a la de lata y la de pet. O sea, está mal tomar Coca, pero la de vidrio es superior. Fer. Muchas gracias por compartirnos tu historia. ¿Qué onda, Fer? ¿Qué onda, Luis? Te escribo porque quiero formar parte del Fondo Magmalón de los Reales. O sea, este que está aquí. Y pues celebrar también para mí esta nueva etapa en un cambio de estilo de vida. En unas semanas, cumplo dos años que tomé la decisión de cambiar mi vida. Hace casi dos años, era lo suficientemente gordo como para que la simple idea de correr atentara contra mi salud y la de mis pobres rodillas. Después de haber hecho algo al respecto por mí, bajar casi 40 kilos, ya llevo un poco más de 12 carreras en las que he participado tanto de asfalto y trail. Mi último logro importante la bastarda trail run de 30 kilómetros y en otras distancias de 7, 10 y 21K. Espero el próximo año coronarme y vencer la distancia rienda del maratón de los 42.195 kilómetros. Siendo sincero, no tengo una historia así súper conmovedora para ti y ya fue mucho texto, pero te mando mi foto porque me veo chido y tiene una buena calidad. Fue en el trail de la Sierra de Lobos en 2022. Y curiosamente, ese día te conocí por primera vez. Un amigo te pidió una foto y yo se las tomé. En ese momento supe de tu existencia y tu contenido. Gracias por lo compartido. Y por cierto, nuevamente felicidades por los 20.000 suscriptores. Enhorabuena. Posdata, larga vida a Ghost. Y aquí está la foto de Luis. Y como les he dicho, tu historia no tiene que ser que salvaste una vejita de un incendio gracias a que podías correr. O sea, estas historias también son importantes. Si te importa a ti, me importa a mí y nos importa a todos. Muchas gracias por compartirla. Pixel nos dice. No sé si se llama Pixel de verdad. Creo que es un buen nombre. Hola Fer, mi historia es la siguiente. Llevo corriendo un poco más de 11 años, pero a través de esos 11 años nunca hice una carrera, nunca competí y la verdad nunca me llamó la atención lo suficiente. Haciendo por año tal vez unos 400 kilómetros hasta que llegó la pandemia, entre que no podía salir y el ocio, decidí entrenar. ¿Para qué? Pues nada específico. Solo por mantenerme saludable. Llegó un momento donde me percaté que podía bajar de las dos horas en el medio maratón. Con miedo y mucho nerviosismo y realmente un entrenamiento muy empírico, bajo lo que yo creía que estaba bien, me inscribí al medio maratón de la CDMX de 2021, el cual lo corrí en 1 hora 53. Muy buen tiempo. Lo cual hizo que me sintiera increíble, porque era un reto el cual no sabía realmente si lo iba a terminar en la hora que me había propuesto. Y el hacerlo, fue darme cuenta que ahí había algo de potencial. Por consiguiente, me propuse hacer el maratón y bajarlo de las 4 horas. Me inscribí al maratón de la Ciudad de México en 2022, con un poco más de entrenamiento y más sólido, pude lograr mi meta. Y terminé en un tiempo de 3 horas 55. ¡Qué buen tiempo! Y del cual definitivamente ha sido de los días más felices de mi vida, porque nunca pensé poder correr un maratón. Y ahora el running es mucho más que solo salir y correr en mi vida, y de lo cual estoy agradecido por poder practicar mi deporte. Mi nombre es Diego Márquez. Ven, les dije que no era Pixel. Igual Pixel se oye padre. Es Diego Márquez. Por cierto, en la foto soy el 4135. Y aquí está la foto en la que ya vimos quién es Diego. Muchas felicidades Diego. Y pasa algo curioso, o sea, creo que de repente asociamos correr directa y únicamente con ir a carreras, y no. O sea, el ir a todas las carreras del año o no ir a una carrera en tu vida no te hace más ni te hace menos corredor, pero qué padre que te hayas animado y que lograste bajar tus tiempos. Así que felicidades y espero que sigas mejorando. Hola Fer, me gustaría compartir la historia de mi esposa. Te la comparto yo, porque ella no tendría tiempo de hacer esto, y todo es contado desde mi perspectiva. El perro, perro. Así me grita ella en la montaña. La mar y de la montaña. Comenzó con un viaje que sabíamos que sería muy exigente, por lo cual quisimos entrenar haciendo funcional y yendo a la famosísima barranca de Huentintán a entrenar. Vivimos en Guadalajara. Después de este viaje, nació una curiosidad por las montañas y unas tremendas ganas de perdernos. A todos nos pasa, ¿no? Es normal, ¿verdad? Todo empezó a cobrar sentido. Salidas los días sábados a correr a cerros cercanos en Guadalajara, barranca de Huentintán por todos sus lados y caminos, Cerro Viejo, Chupinaya, Cerro de García, Techaluta, Tiedrabola, Tecitán, etc. Los que sean de Guadalajara saben a qué se refiere. Yo no conozco ninguno de esos lugares. A veces acompañados, a veces solos. Pero siempre liberando nuestros demonios. Al iniciarán muchísisísimos. Todo es normal, ¿verdad? Ella siempre ha tenido trabajos duros. Por ende, con mucha carga laboral, estrés, responsabilidades y súmale que la vida a veces te patea duro. Pues no es nada fácil llevar un hobby en paz sin sentirse cansado, desmotivado, etc. Después de un tiempo, decidimos dar el paso y empezar en carreras de montaña. A lo cual para nosotros era todo un reto correr por un 17K. Era un... ¿Qué pedo? ¿Qué hago aquí? A todos nos ha pasado eso. Solo con nuestras salidas a los cerritos y fines de semana al pasito. Tres carreras fueron suficientes para darnos cuenta que necesitábamos un coach y entrenar. Aquí aparece un viejo conocido. Fer Chávez. Cejón. El mejor perro equipo de trail del planeta Tierra. Pro Trail. Y sí, desde que yo empecé a correr, Fer Chávez es una eminencia. Algún día veremos a invitarlo al canal. Verla a ella tan motivada y en flow con el team, después de todo lo que trabajaba y se estresaba, me da una paz y felicidad saber que lo disfruta y mucho. Verla correr y picudearse con la gente en carreras y entrenos. Y por eso, ella es mi superhéroe. A parte de que siempre se preocupa un chingo por mí cuando ando en la ruta. Ahora, ya son 5 años de coleccionar cerros con el GPS. Un año de formar parte del equipo. Ver lo fuerte que está y lo mucho que ha mejorado en sus tiempos, distancias y aguante del sufrimiento. Ella me ha mostrado que todos los días son un buen día para entrenar. Ella es la Mari de la montaña. Su última carrera fue en Trasnavajas. Corrió 22 kilómetros en la posición 34 femenil. Es dura la Mari. Muy dura. Ella está en Insta como Mamen Es... Aquí voy a ponerlo. Saludos cordiales desde la bella Perla Tapatía. Atentamente, Choc. Y esta es la foto de Mari de la montaña. Ay, qué bonito que te presuman. Si no te presume como Choc a Mari, ahí no es. Y qué padre que juntos puedan compartir el trail. La mayoría de los que corremos solemos hacerlo solos. Y qué envidia a los que encuentran esta cohesión con quien comparten la vida. Y qué chido. Espero que tengan muchísimos, muchísimos cerros más por correr. Y gracias por compartir su historia. Hola nuevamente, Fer. Soy Choc. Te envío la historia de mi esposa. Ahora te compartiré la historia de mi hermano. Cuéntanos la tuya, Choc. También quiero saber de ti. Él y yo no fuimos los más unidos. Él, el más chico. Y yo, el mayor. Pues no éramos muy afines en ideas. Aunque les gustaban muchas cosas en común. Siempre cada quien por su lado. Todo esto originado por mi egoísmo y madurez y pendejez. Dicho esto, pues a él también le encanta la montaña. Igual que a mí. Y desde que comenzamos con esta aventura de andar de trepacerros, lo invité y jaló. Así hemos estado yendo a competir y subir cerros. Él es muy fuerte por su trabajo. Es un abastero de corazón y yo un huevón que le pesa mucho entrenar. Entonces en competencia siempre me deja el perro. Esta última carrera que hice, no sé si yo andaba bien o él andaba mal o al revés. Pero compartí ruta con él. Y eso me hizo muy feliz. Ibas platicando, presionándonos y buscándonos en la ruta. Ojalá todos tengan un hermano como el mío. Atentamente, Choc. Él está en Instagram como arroba San García. Y aquí está la foto de Choc y su hermano. Qué envidia me da Choc. Que puede compartir algo que le gusta y que disfruta tanto con su familia. Muchas felicidades a los dos y espero que sigan compartiendo kilómetros. Y espero próximamente escuchar tu historia, Choc. También se vale que nos la cuentes. Emilio Ángel. Se titula Primero Ultramaratón Sierra de Laurel Calvillo en septiembre de 2023. Y dice Hola Fer, disculpa la hora y el día. Hasta ahora que vuelvo a ver tu video de la invitación me di cuenta que era hasta el día de ayer, pero bueno, el 2 de octubre no se olvida. Suena un chiste que yo haría. Va, 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 va. Segunda disculpa porque pediste una foto de buena calidad y vuelvo a hacer lo contrario. Pero en fin, te quiero compartir este momento de mi vida en el cual corrí mi primer ultra en una distancia de 62 kilómetros. Y te lo comparto porque gran parte de esa decisión tuvo que ver la influencia de ti y tus videos. Ay, no sé si es bueno o malo. Vamos a seguir leyendo. Tengo cerca de un año de seguirte. Pese que siempre he practicado algún deporte desde niño, principalmente fútbol, jamás había escuchado esta disciplina ni de correfer, corre. Yo pensaría que todos me conocen, pero bueno, va, 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 va. Fue hasta que entré a trabajar a la tienda de Salomón de Aguascalientes y de inmediato conocí un mundo diferente. Era como el dorado. Siempre había estado ahí pero pocos sabían de su existencia. En fin, fue hasta ese momento que conocí tu canal y me sorprendió ver cómo podría haber tantas carreras tan largas y que hubiera un sujeto que todavía que tenía que cargar con la carrera, sus cosas, cargara con su material para transmitirle emoción y el momento que estaba viviendo. Tengo que agradecerte por tu guía de corredor que dejaste en tu canal. Me encanta que seas un tipo que se prepara e investiga cualquier cosa que alguien en cualquier momento le pueda servir. Sé que no te conozco pero me siento conectado contigo al ir a correr a la montaña o en la calle porque cuando pasa algo siempre pienso qué haría Fer o qué consejo me daría. Awww, qué bonito. Espero haber dado buenos consejos. Por este tipo de cosas soy muy cuidadoso con la información que doy porque agradezco que confíen en mí. Vamos a seguir leyendo. Es algo así como la película de B de Venganza. Si no la has visto te la recomiendo bastante, película de repertorio. Es de mis cómics favoritos y la película es muy buena también. En la escena cuando la coprotagonista está leyendo la carta en la prisión que como un momento o suceso puede conectar a más de una persona a pesar de no saber nada de la otra. Ya te entendí perfectamente con esa referencia. De hecho, si no leen cómics usualmente B de Venganza es uno muy bueno para empezar. Para adultos. Menores que me vean no lean B de Venganza. Para adultos lean ese cómic. Pero en fin, me fui mucho. Solo era contar sobre la fotografía. Vuelvo a extenderme agradecimiento por todo lo que haces en tu canal. Espero que los tiempos sigan permitiendo para seguir corriendo y seguir aprendiendo. Ojalá algún día coincida contigo en la carrera y pueda decirte corre Fer, corre, no te asustes. Y aquí está la foto de Emilio. Muchas gracias por compartirme tu historia y por contarme lo que he influenciado en ti. Aunque no lo creas, no siempre estoy seguro de a quién le llegan estos videos y si sirve todo lo que hago y leer este tipo de cosas me anima muchísimo. Emilio, gracias, gracias de verdad por este mensaje. Hola Fer, esta es mi pequeña historia. Hace 8 años por problemas de hipertensión tuve que comenzar una vida más saludable para tratar de recuperar un poco mi condición física y así mejorar mi calidad de vida. Gracias a correr encontré una nueva oportunidad y poco a poco la disciplina me ha llevado a romper muchos paradigmas. Hice de todo, desde 5K hasta un maratón. Pero como todo en la vida, cuando decides moverte, estás encargada de llevarte donde realmente perteneces y así fue como llegué al mundo del trail. Cabe mencionar que te conocí por primera vez en Pinal de Amoles allá por 2018 y me hice fan de tus videos. Bueno, para no hacer más largo esto, solo me resta decir que no importa la meta que te pongas, lo realmente importante son las ganas que tengas de hacerlo en realidad. Siempre habrá días malos que te harán querer tirar la toalla, pero si tu mente está enfocada y luchas por aquello que anhelas, no habrá nada que te impida alcanzarlo. Paciencia, constancia y disciplina es todo lo que necesitas en tu vida para lograr lo que sea. Un abrazo Fer y que sigas disfrutando correr por senderos. Obvio con tu inseparable compañera, la cámara. Atentamente, Cristian Morales. Y aquí está la foto de Cristian, cómo era antes y cómo se ve después de bajar 68 kilos. Que de nuevo, no quiero que este video se malentienda que tienes que bajar de peso para estar bien, pero es importante estar saludables. Es el fin de todo y si correr, además de hacerte saludable, te hace estar así de feliz como Cristian en esta foto, perfecto. Muchas gracias por contarnos la historia, Cristian. Luis Genaro. Hola Fer, un gran gusto ver tus videos. Gracias Luis. Te felicito muchísimo por todo tu trabajo al respecto. Grandes videos y sobre todo recomendaciones. Gracias. Mi nombre es Genaro Alemán. Soy de Monterrey. Tengo corriendo 30 años. Orale, yo acabo de celebrar 10. Espero llegar a los 30. Y hasta este momento he corrido 121 maratones y o ultras. ¡Wow! La foto que te envío. Es de cuando completé mis 100 maratones en el 2018. Era un ultra y yo estaba participando en la modalidad de 80 kilómetros. Me gusta mucho ver tus videos. Espero, primero a Dios, continúes con este gran trabajo que haces. Te mando un fuerte abrazo. Y aquí está la foto de Genaro cruzando la meta de su maratón 100. ¡Wow! Qué padre estar tantos años haciendo lo que te gusta, Genaro. Muchas felicidades y espero llegar también a los 30 años corriendo porque apenas cumplí 32 de vivo entonces todavía falta camino. Gracias por compartir tu historia. Hola Fer, buen día. Un gusto que leas mi historia. Hola Cristian. Hace mucho yo solo hacía gimnasio. No me gustaba correr, lo hacía porque me lo pedía el nutriólogo. ¡Qué buen nutriólogo! Pero descubrí un deporte muy bonito y lindo, a lo cual las pesas las dejé en segundo plano y me dediqué más al running. Esta foto que te mando es de mi primer maratón que fue en octubre del año en curso, en el maratón saltillo. Casi todo el maratón es positivo, puras subidas. ¡Qué chido! Precisamente en el kilómetro 38 sentía que ya no podía más y mis piernas no me daban, pero todo el entrenamiento que tuve de 5 meses me hizo reflexionar en que estaba en el lugar correcto y en el deporte correcto. Tengo 2 años de runner, ya tengo mi primer medio y mi primer maratón concluidos y voy por más y pensar que no me gustaba correr. Si te lo preguntas, el maratón lo terminé en 4 horas 28 minutos. Creo que no fue tan malo. Gracias por leerme y saludos. Y tienes razón, Cristian, es un tiempo bastante bueno para un primer maratón y como dices, tomando en cuenta que en su mayoría fueron subidas, creo que fue un excelente día y aquí está la foto de Cristian disfrutando de su primer maratón. Muchas gracias por compartir tu historia. ¡Pasa el año nuevo! ¡Ah, perdón! Esas fueron las historias de héroes reales de diciembre a enero. O sea, diciembre del 23, enero de 2024. Como ves, pasa lo que te dije al inicio. Son historias que representan los valores de correr pero de gente real como tú y como yo. Esta se ha convertido en una de mis secciones favoritas porque precisamente creo que a veces con las redes sociales nos encandilamos mucho y creemos que un buen corredor o un corredor de verdad a huevo tiene que clasificar a Boston, correr el maratón por abajo de las dos horas y media, ir al mundial de triatlón, correr Mont Blanc, etcétera, etcétera, que sí los hay y está bien padre, pero también hay otros corredores que tenemos vida y no podemos hacer eso. Hay quienes son padres de familia, quienes tienen trabajos de tiempo completo y a veces el rascar esa hora o dos horas para poder entrenar ya es un gran logro y por eso creo que es importante seguir visibilizando estas historias. Así que te invito a participar en la convocatoria. De nuevo, no importa si ya mandaste tu historia, estoy seguro que es algo que vale la pena que cuentes. Si llegaste a esta parte del video, pon un emoji de lápiz porque, digo, se escribe con el teclado pero pues es bonito escribir a mano. Hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en una próxima aventura. Recuerda, tienes hasta el 20 de febrero para mandar tu foto y que esté impresa en el póster y recuerda, no te asustes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!